Desde el fondo Tapia, aparece Galeano con golpes de cabeza, pero ya se viene Grau. Guarderas, bandiera. No lo puede creer González. Y le sacan tarjeta amarilla a González. Escucho Mario. Sí, el segundo amonistado del compromiso, Leonel González, que está observando también la cuarta tarjeta amarilla en este torneo clausura.